Se quedó Virgen Santísima Padre lindo dio bote a ese señor ¡Señor! Dios mío, ese señor se mató Padre lindo Padre lindo, ese señor se mató Dios mío Dios mío Uy no, ese señor se mató Dios mío Dios mío Pobrecito Dios mío Señor Jesús Venía sola Usted viene sola Dios mío, qué susto No, no le pago nada Uy, pobrecito No sé cómo se resbaló ese carro Tranquilo, uy, pobrecito Uy, no, yo me muero ¿Por qué no llama la policía para que mande la maquinaria a que le dé el bote? Se regó el aceite La rica se... Se me vino para abajo, se me vino para abajo No la pudo controlar No, no es que la saqué la de seguridad ¿Se tiró? Llama a policía para que mande la maquinaria a que le dé el bote Ay, Dios mío Ay, Dios mío Allá, chávenlo, ingeniero, que mande la ropa y la motocicladora rápido ¿Usted tú allá metido? Cuatro Cuatro Sí, está para abajo Hola, acá el teléfono ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se me vino ese hijo de puta, hermano? Si le saqué los dos, le aseguré Mío No, eso no le bró nada ¿Eso no le bró nada? ¿Se ha alcanzado a votar o qué? No Uy, no sé, señor Dios mío Mi Diosita lo protegió Uy, no, yo pensé que él se había vuelto nada No, yo también pensé lo peor No, gracias, Dios no le pasó nada a usted, huevón, hermano El resto va de chimba, hermano Entonces dijimos, pensé que acá abajo, huevón No, 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 no Y ya está listo, ya está listo. Gracias por ver el video.